El argentino Federico del Boni se coronó campeón del Open de Tenis de Bucaramanga al vencer al estadounidense Wayne Odenik en dos sets, con parciales de 7-6 y 6-3. Se dio en dos sets y pude ganar, pero nunca espero decir, bueno, lo tengo que terminar en dos sets, sino yo siempre trato de jugarlo, trato de hacerlo mejor en cada punto y ir punto a punto. El partido digno de una final fue muy apretado en el principio, a tal punto que el primer set se tuvo que definir en el tie-break, donde el argentino se impuso y tomó la ventaja en el encuentro. Una final, como siempre digo, es una final, por más que llegue cansado o no, siempre hay nervios, y se empareja todo, con los nervios, con también si el público está de un lado para el otro, siempre empareja, y hay que jugarlas, por más que vengas cansado o no, siempre tenés más chances que en un partido común y corriente. Del Boni 144 en el ranking de la ATP tuvo un brillante torneo en el que solo perdió un set. Fue con el chileno Nicolás Mazú en la segunda ronda. ¡Gracias! ¡Gracias!